Música Seguridad Lo otro es todo rendimiento Esta la tarjeta Esta la tarjeta La gente más seguro Con el producto Podemos un poco la tarjeta Pero bueno Está mejorando Obviamente Que la comisión Todos los socios Todos los miembros del club Muy agradecidos por esta Ayuda que es inmensa para nosotros Que nos va a ayudar A seguir creciendo A seguir construyendo El club Seguir arreglando el club Que después de la pandemia Nos vimos muy golpeados Pero de a poco no hemos estado levantando Tenemos muchísimos proyectos Para embellecer Para agrandar la cancha de atrás y afuera Para ponerla a disposición Para que podamos desarrollar más deporte Para que más chicos vengan a desarrollarse Y a hacer el deporte Y a educarse con los valores del deporte Que es lo que todos queremos En el club Y el intendente Y por supuesto Pichicampana Así que muchísimas gracias Con esto La verdad que Es un mimo enorme Para todos los que peleamos día a día El club Para todos los miembros de la comisión Especialmente para Liliana Pino La tesorera Que fue la que La que empezó con esta aventura De pedir subsidio Así que bueno Muy agradecidos Muchas gracias Intendente Importantísimo ¿Venimos el apoyo Para clubes locales? ¿Venís de Bolívar? En este caso Pesca Así venimos acompañando al Pichi Creo que Hay una gestión De los ganadores Que en este sentido Acompañar el deporte formativo Creo que los actores principales De la agencia de acuerdo de deportes Tienen una impronta De saber de deporte Y esto significa también Apoyar a comisiones Que tienen una capacidad Impresionante de adaptación De estar en un vínculo constante Con cada uno de los jóvenes De Carlos Paz Creo que bueno Esto se traslada Así que agradecer al Pichi El gobernador Al equipo de gestión El Banco de Córdoba Seguramente Esta comisión directiva Que representa el presidente Pero que es de mucho trabajo Y de mucho amor Por un club Que como el Bolívar Que recién venimos Bueno Siempre fue esa pica Que no es tal Creo que hay una convivencia De años En un ámbito De contención fundamental Para nuestros jóvenes Así que Felicitación Y va a ser una administración Como corresponde Para hacer crecer un club Que se lo merece Presidente Héctor Campana Para Next TV Bueno Contamos un poco Importante en este caso Ayuda económica Pero para clubes De Villa Carlos Paz Si Estamos recorriendo La provincia Con el programa Construyendo Clubes También le tocó A los clubes de Carlos Paz La verdad que contento Recién veníamos hablando De la historia ¿No? De lo importante Que son instituciones deportivas De lo que se vivió Aquí en Pesca En la historia La historia particular Mía con el básquet En algún momento Pero yo recato Mucho la tarea De los dirigentes deportivos Y de las instituciones deportivas Educando y conteniendo A nuestros hijos Uno ve siempre Que hay mucho movimiento Que hay mucho amor Por el club Por la institución Toda la gente Le quita tiempo A sus tareas A su vida familiar Para estar acá en el club Para laburar Para otros chicos Que puedan crecer En un ambiente sano Y saludable Así que El gobernador Esquiareti Siempre nos ha dicho Que acompañemos A las instituciones Que nos ayudan En la difícil tarea O la grata tarea De educar Y de contener A nuestros hijos Como te decía Y los clubes No son la excepción Por todo lo que realizan Así que no podíamos Sobre todo Después de la pandemia Este programa surgió Recorriendo los clubes Charlando con los dirigentes Como bien decía Nuestro amigo Fantolino Que su padre Fue dirigente de Atenas Cuando yo comencé Mi carrera deportiva En el club Todos sabemos El esfuerzo que hacen Y lo importante Que son para Para los chicos Acá en este caso De Carlos Paz Y de toda la provincia Así que Con los intendentes Siempre trabajamos juntos Así que Esto es lo importante ¿No? Pichis Sigue vigente El programa Construyendo clubes Se van a seguir Entregando aportes Y cuáles son Los requisitos A tener en cuenta Mira El programa Ya estamos llegando A la etapa final De los 100 millones De pesos Que destinó el gobernador Yo me animo a decir Que va a continuar Porque hay muchos clubes Más que se han anotado Y siempre el gobernador Cuando hay algún programa Que es bien acogido Por la sociedad Por la comunidad Y que hay tantos clubes Anotados Seguramente va a tener Otra etapa Pero la verdad Que estamos contentos Los requisitos Tener el proyecto Estar con las instituciones Al día Pero está bueno Lo que preguntaste Porque nosotros También lo ayudamos Hay muchos clubes Que por ahí Institucionalmente Están con dificultades O deben balance No tienen las autoridades Desde la agencia Los vamos a ayudar Junto con la dirección De inspecciones jurídicas Que lo puedan hacer Y que puedan acceder A esta ayuda ¿Te gustaría verlo Esta base en lo personal? ¿A verlo a Atenas Nuevamente En el estadio de Arena Carlos Paz? Sería bueno Sería bueno Vamos a ver Depende Vamos a preguntarle Al intendente Que puede saber Ojalá Yo quiero verlo a Atenas En los primeros planos Nuevamente Este año le tocó A institutos Salir campeones Y la verdad Que nos hemos puesto Contentos Porque han hecho Muchísimos esfuerzos Para llegar A lograr el título De la liga Y más allá De que un tradicional Rival de Atenas Lo tenemos que festejar Porque ha hecho Muy bien las cosas Gracias como siempre Por favor a ustedes Gracias Gracias Gracias